Vale, vamos a grabar este cortito Fijaros como están metiendo traya para nuestra zona Mirad los caminos De las potencias, aquí está morón ¿Veis de dónde sale eso, no? Ahora lo vamos a poner en el modo este ¿Veis? Ahí me tienen reventadas Unos dolores de espalda Y ahora el modo blue Dios, qué barbaridad Mirad el hilo que hay aquí Que se queda aquí, de frecuencia Más claridad Vamos a ponerlo a doce horas Venga ¿Veis, no? No se ve porque no hay luz Pero tengo 24 horas al día puesto el motor Desde antes de ayer, creo Modo infra Y vamos a ver ahora en el último modo Y ya corto aquí Diga, mirad aquí como sale también y también lo empuja Venga, el otro modo A ver si vemos la frecuencia de aquí Como la han empujado Mira, mira, mira Ahí Oh, Dios mío Vaya barrio Aquí dice que se vea mejor Oh, Dios Carlos, no me va a doler la espalda No, Dios mío Gracias.